Venimos trabajando en la implementación ya de la parte dedicada a la asistencia técnica que brindamos a las municipalidades que participan voluntariamente en esta edición bicentenario del sello municipal. En total en Moquegua tenemos 15 municipios que han comprometido su participación en el sello municipal. Ellos deben de implementar algunos entre 10, algunos hasta 12 productos en el periodo que comprende septiembre, octubre, noviembre y diciembre para poder garantizar una mejora sostenible en la entrega de los servicios que ellos dan a los ciudadanos y que permiten implementar justamente la política nacional de desarrollo e inclusión social en el ámbito de estas municipalidades. Ahora Oscar, cuando nos mencionas productos, ¿a qué nos referimos? Bueno, tenemos productos que están vinculados por ejemplo con el desarrollo infantil temprano principalmente. Tú sabes que nosotros venimos implementando acciones que están orientadas a fortalecer la implementación de la gestión territorial del desarrollo infantil temprano y tenemos en los municipios un primer nivel de intervención. Tenemos intervenciones también que se están diseñando a nivel de los gobiernos regionales y obviamente intervenciones que venimos impulsando desde el gobierno nacional. Muchos de los indicadores de los productos que tienen que cumplir los municipios están vinculados con el desarrollo infantil temprano. Tenemos algunos vinculados con inclusión económica, también tenemos algunos que están vinculados con el tema de protección del adulto mayor y el eje estratégico que siempre está vinculado con el mejoramiento de las condiciones del hábitat en la comunidad. Y todo ello siempre en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y los cinco ejes que incluyen en esta Estrategia Nacional. Ahora, ¿en qué parte de estos componentes que nos acabas de mencionar está la lucha contra la anemia? Porque se supone que también como autoridades ellos están en la obligación de fomentar este tema de lucha contra la anemia. Y te agradezco por la pregunta porque efectivamente uno de los indicadores está vinculado con el desarrollo de actividades que están directamente articuladas con el Objetivo Nacional de Lucha contra la Anemia. Tenemos municipios que están ejecutando la meta 4 del Plan de Incentivos Municipal a los cuales, por ejemplo, les pedimos un nivel de avance a nivel de vengado en el presupuesto que el Estado ha transferido hacia los municipios para ejecución de actividades, en este caso las visitas domiciliarias, para hogares de niños menores de un año. Sin embargo, nosotros también tenemos el tema vinculado con potenciar el espacio de los centros de vigilancia comunal de la madre y el niño, donde justamente promovemos el desarrollo de actividades como consejerías en temas nutricionales para las madres de los niños menores de tres años, preferentemente de los niños menores de un año, que es donde tenemos, como tú sabes, los mayores problemas aún que prevalecen de anemia en nuestro país. Ahora, Oscar, ¿cuántos son los municipios que están participando dentro de este Gran Premio Nacional? El Señor Municipal convocó en la región Moquegua a las 15 municipalidades, dado que, al ser esta una edición bicentenario que acaba en el año 2021, hemos querido incluir a todos los municipios que deseen participar en esta iniciativa que promueve el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. De estos 20 municipios que invitamos, tenemos la confirmación de 15 municipios que vienen participando de manera voluntaria y con mucho interés de poder justamente implementar las acciones que buscan mejorar los servicios que se entregan a la población y que buscan garantizar la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en su gestión municipal. En todo caso, ¿cuándo habría ya una premiación definitiva? ¿Cuándo se va a saber qué autoridad ha hecho bien su trabajo? Los primeros, el primer periodo, que es el periodo 2019, tiene un periodo de medición en lo que va a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Luego tenemos una etapa de evaluación, publicación de resultados y esperamos que para la primera semana de marzo del año 2020 estarán entregando los primeros reconocimientos a los municipios que han logrado cumplir con los indicadores del periodo 2019. Pero como es esta una edición multianual que incluye el año 2019 y el año 2020, ya en el mes de enero 2020 y febrero, debemos estar convocando a los municipios que firmen y que ratifiquen su participación para los indicadores que van a medir su ejecución en el periodo 2020 y que van a ser medidos hasta el mes de febrero del año 2021 para poder estarlos reconociendo en el mes de marzo 2021 los municipios que han logrado acreditar, cumplir con los indicadores del sello municipal en esta edición bicentenario. En todo caso, ¿cómo vamos en Moquegua? ¿Ya hay municipios que están cumpliendo todas estas metas que ustedes están buscando? Los 15 municipios han participado en el taller que fue dirigido para poder capacitar en la implementación de los productos del sello.